Pues enviando un abrazo a familiares, amigos, compañeros de Pablo Milanés, que falleció, un gran cantautor que escucharon muchos sus canciones, muchos, muchos nos… Beneficiamos con su música y es una pérdida muy lamentable para el mundo de la música, para la trova, toda una época, la de Pablo. Pablito, como lo conocían.